Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres, en qué parte del mundo estás viendo este video, donde le estamos dando la bienvenida a una nueva sanidad que Dios nos entrega este año 2022. Esta sanidad es una preparación para lo que va a venir después, me han anunciado otra sanidad que viene a continuación, pero por ahora nos vamos a enfocar en esta sanidad, que es una preparación a lo que después se va a venir, o probablemente. También me han hablado del próximo año, del año 2023, que ya se nos viene en un par de semanitas más. Te voy a dictar la sanidad que Dios ya nos ha entregado. El anuncio, solamente el anuncio de la sanidad, se entregó el 25 de noviembre. Ahora, el viernes, yo estaba cocinando cuando me anuncian una nueva sanidad y solamente me explicaron de lo que se iba a tratar. Hoy, ahora ya terminé a las 4.19 de la tarde la canalización que me llegó con toda la información de la sanidad. Dios dejó un mensaje muy, muy extenso donde tienes que prestar mucha atención y también va a haber un arcángel que nos va a guiar. Solamente necesitas tu corazón dispuesto a hacer esta sanidad. Solamente disposición en tu corazón. Quiero explicarle a las personas que han llegado hace muy poquito al canal, seguramente has visto solamente lecturas de signo, de horóscopo, pero en realidad también desde el año 2020 estamos entregando sanidades que Dios nos ha enviado. Eso también vino mucho antes, en 2020, aproximadamente cuando iniciamos las sanidades como en mayo del 2020. Ya el mismo año, aproximadamente en noviembre y diciembre, Dios nos dictó el libro El Espejismo de la Luz en la Tierra, pero ya veníamos con algunas sanidades. Estas sanidades que Dios nos ha regalado y que Dios nos ha dado para el canal, quiero informarle a las personas total que están hace poquito, perdón, en el canal, que es todo totalmente gratuito. Tú no tienes que hacer ninguna donación, acá no hay ningún cobro, nunca te voy a pedir dinero en absoluto, no atiendo personalizado. Recordarte también que no tengo Facebook y que mi única cuenta oficial acá en YouTube es Tarot Deliz, y en Instagram, Tarot Deliz Oficial, y somos más de 89.000 personas, y es una cuenta pública. Vas a encontrar imágenes, fotos, videos, sanidades, hipnosis, perdón, que he dejado también en el canal. Y recordarte que son mis dos únicas cuentas, no tengo ninguna otra cuenta en ninguna otra red social, así es que tenga mucho cuidado con los estafadores porque roban mis videos y hacen uso en otras plataformas. Así es que eso para informarte que esta sanidad es una invitación de parte de Dios, lo puedes hacer, como también no lo puedes hacer, esto es libre, es una invitación con mucho amor y cariño. Si tú consideras que esta sanidad es para ti, o alguna sanidad del canal, puedes tomar la que quieras, si eres nuevo del... hace muy poquito ingresaste, puedes tomar la sanidad que tú quieras. Mientras lo hagas con fe, vas a ver resultados. Si no hay fe, lamentablemente tampoco vamos a tener nuestro milagro, nuestra sanidad. Si hay que trabajar la fe, comienza a trabajarla. Hay muchos consejos de parte de Dios cuando nos enseña a aumentar nuestra fe. Vamos a comenzar nuestra sanidad. Presta mucha atención. Esto es una invitación que Dios dejó, insisto. No es una obligación, no obligues a nadie a hacer esta sanidad. Lo otro que también es súper importante. Esta sanidad tiene una particularidad muy especial que sé que a muchas personas le va a alegrar porque puedes hacer esta sanidad... Por ejemplo, si tu esposo no cree en Dios o tu esposo no ve el canal y tú le has hablado y quizás hasta se ha enojado porque no le gusta, no lo obligues. Pero sí está autorizado para esta sanidad que tú sí puedes hacer lo que ya te voy a explicar por tu esposo. Y viceversa también. Ahora, si es por un hijo, también lo puedes hacer. Estamos hablando como del núcleo más cercano. Esposo, esposa, hijos, también lo puedes hacer. Lo que es ya hermanos, ya cada uno puede hacerlo. Pero tu núcleo, tu núcleo así cercano, cercano, esposo, esposa, hijos. Hasta ahí sí lo puedes hacer. Porque ya vas a entender esta sanidad y ahí tú vas a ver si es necesario. Ahora bien, si tú conversas con ellos, lo explicas y ellos quieren hacerlo, ya te liberas de eso y lo haces tú para que ellos puedan hacer su sanidad. Pero solamente esposa, esposo e hijos. Bien, comenzamos entonces la lectura de esta sanidad. Dice así. Mil disculpas por mi voz, pero estoy congestionada, así que por eso hablo así. Bien, comenzamos entonces. Dios dijo, dejó esta canalización. Escucha bien porque al final también habla un arcángel. Así es que esto en primero, en primera instancia habló Dios y dijo así. Esta sanidad, perdón, se llama orar por tu enemigo. Orar por tu enemigo. Dice así. Tu adversario no sabe de mí, dice Dios, porque todo aquel que me conoce no se levanta como enemigo de nadie, ni mucho menos si lleva la misma sangre. Si tú crees y sientes que me conoces, sabrás que hay un límite. Que antes de llegar a odiar, maldecir o vengarse de alguien, sabrás en primer lugar que aquel que llegase a odiar es también mi hijo. Sabrás también que he enviado a mi único hijo de espíritu a morir por ti, tu hermano y por todos los pecados de esta tierra. Cuando un espíritu me conoce, no se haya espíritu contra otro espíritu. Este llamado de sanidad es para que presentes al espíritu que se levantó en tu contra. Esta invitación es para lo siguiente. Número uno, apaciguar y calmar la tormenta. Número dos, tranquilizar el alma y corazón de tu hermano. Número tres, hacerte entender el dolor, temor, miedo, fracaso, perturbación del alma de tu hermano, el por qué actúa así. Repito el número tres, hacerte entender el dolor, temor, miedo, fracaso, perturbación del alma de tu hermano, el por qué actúa así. Número cuatro, mover tu corazón con una energía amorosa que llevará al entendimiento absoluto del perdón. Número cinco, sentirás mi amor a fuego ardiente en tu corazón. Comenzarás a mirar a todo aquel que odie y envidie tu paso por esta tierra, con alma de hijo de Dios, que significa lleno de amor, compasión y amabilidad para llegar a una elevación de tu espíritu, mucho más alto a lo que llevas hasta el día de hoy. Número seis, recibir un milagro de perdón para ti, para tu corazón. Alguien llegará a ti para pedirte perdón. Tú sanarás el corazón de tu enemigo y yo, tu Dios, traeré ante tu presencia un corazón arrepentido pidiendo perdón. Siete, sabrás lo que es capaz de hacer el amor de Dios en los corazones de sus hijos. Número ocho, abriré caminos de abundancia que proviene desde el corazón. Pregunta, Dios te deja dos preguntas. ¿Tienes un corazón dispuesto a ayudar y perdonar? ¿Sabías que tu hermano vive en una soledad del alma, con un corazón frío, perturbado, lleno de desamor? Por eso he dicho que no me conoce, porque todo aquel que llenó su corazón de mi amor, gozo, júbilo, canto nuevo, amor auténtico, limpio y puro, jamás podrá sentir envidia por otro o permitirse levantarse contra su hermano, porque no tendría ninguna razón para hacerlo. Te invito a tener un encuentro de intimidad absoluta en la oración que pondré en tu corazón. Para que ores ante mi presencia, ese será mi regalo en esta sanidad. Te daré una oración auténtica y única para ti. No se va a comparar con ninguna otra oración. Todo aquel que haga esta sanidad tendrá su propia oración para orar el resto de sus días. El resto de sus días. ¡Wow! Ve, corre por tu cuaderno, que tendrás que tomar apunte o nota de la oración que te dictaré. Este encuentro será por 21 días. Elegiré el día de más devoción, júbilo y adoración que hagas en mi nombre para revelarte la oración. Al presentarme a aquel que te dañó y ha causado dolor en tu vida por levantarse en tu contra, prometo por mi nombre y mi nombre, y tu nombre, prometo por tu nombre, perdón. Es, de nuevo. Al presentarme a aquel que te dañó y ha causado dolor en tu vida por levantarse en tu contra, prometo por tu nombre y mi nombre, te dice Dios, que sanaré su corazón y él o ella ya no volverá a ser la misma persona. Lo prometo. Traeré a ti amigos y alejaré a los enemigos. La oración será el sello de esta sanidad. Algunos verán mi rostro y contemplarán mi paz y serán inundados de paz, amor y tranquilidad. Comienza tu sanidad cuando tú así lo decidas. El día 18 de los 21 días será uno de los días más poderosos de esta sanidad. Todos están invitados. Esta sanidad está dirigida por nuestro arcángel Miguel. Y aquí el mensaje del arcángel Miguel. Dice así, yo trabajo contigo para sanar el corazón de tu enemigo. Yo trabajo con tu enemigo para sanar tu corazón. Si logras esta comunión con Dios estos 21 días, sabrás y conocerás cuál es el verdadero perdón del cielo, no aquel que da la tierra o lo terrenal. Solo necesitas un corazón dispuesto a entrar en la vida de lo sobrenatural, donde las manifestaciones de Dios se dejan ver de una manera impresionante y sorprendente. Bienvenida a sanidad para todo ser perfecto creado por Dios. Recibe en tus manos las bendiciones del cielo y comienza a vivir tu nueva vida lejos de tanto obstáculo, desamor, desobediencia y falta de conocimiento. Tienes esta gran oportunidad de cambiar tu vida, si tú así lo quieres, con un corazón nuevo, limpio y sin mancha. Saludos, Arcángel Miguel. Esta es la sanidad que se nos ha revelado, la sanidad que nos ha entregado Dios. Quiero explicar algunos detalles. En esa parte que Dios dice, voy por una parte que me gustaría que se pudiera entender muy bien. Cuando Dios promete que por tu nombre y por el nombre de Él, Él va a sanar el corazón de esa persona, dice que Él sanará el corazón de esa persona, eso lo va a originar la persona que va a orar. Esta oración, yo te aconsejo que lo hagas en tu habitación o en un lugar de intimidad. Por ejemplo, si tú eres dueña de casa y todos se van a las 8 de la mañana o 7 de la mañana y quedas sola en casa, puedes escoger cualquier lugar de tu casa y hacer la oración. Pero si vives con más personas o compartes pieza o estás compartiendo con alguien un mismo ambiente, te aconsejo que cuando esa persona ya esté durmiendo o cuando la persona no esté, ahí empieces la oración. Bueno, no te apresures si vas a estar con alguien y quieres iniciarlo rápidamente, tómate tu tiempo, analiza bien lo que vas a hacer, porque es muy poderoso lo que vas a hacer. Te voy a explicar un poco qué sucede cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, porque existen, hay, y no podemos tampoco decir, no, eso no existe. Sí, sí existen, hay personas que muchas veces se levantan en contra de otra persona. Entonces, en este sentido, tienes que, si no sabes, por ejemplo, quién es tu enemigo, que tú no logres distinguir quién puede ser, simplemente eleva la oración por tus enemigos, Dios sabrá quién es. Y si dentro de esas oraciones Dios te revela quién es la persona que se ha levantado en tu contra y que tú no lo sabías, eso también Dios te lo va a mostrar con amor, con prudencia, sin alterarte, porque solamente Dios nos revela y Dios nos da revelaciones, muchas veces de nuestros enemigos, cuando sabe que nosotros no vamos a tomar represalias contra esa persona. Si nosotros no tenemos un corazón lleno de entendimiento de parte de Dios, lamentablemente vamos a actuar en contra de otra persona. Cuando nosotros tenemos el conocimiento o estamos en una constante adoración y oración con Dios, Dios te enseña todos los días cómo actuar si alguien te ofende. Yo sé que todos nosotros tenemos nuestro carácter, yo muchas veces lo he explicado. Si alguien nos busca, quizás nos va a encontrar y quizás hay personas que son súper tolerantes, pero llega un momento en que quizás eso también se pierde. Entonces, en ese sentido, vas a tener mucha revelación. Lo único que te da revelación verdadera es estar en la presencia de Dios. Estos 21 días lo puedes hacer de la siguiente forma. Cuando tú ya te sientas preparado y te hagas consciente de la sanidad que vas a realizar, busca un lugar donde puedas orar a Dios. Y cuando empieces, siempre pasa lo siguiente. Cuando Dios nos da una sanidad de 21 días o de 10 o 12 días, siempre a mitad de camino hay un día que no lo hicimos. Se nos olvidó o tuviste algo que hacer, no pudiste hacerlo. Lo que yo te aconsejo, porque fue algo que me explicaron ayer, por eso es importante el cuaderno, que pongas la fecha del día que iniciaste. Oración número uno, fecha tanto, quizás hasta la hora. Luego, pasaron tres días o cuatro días y un día que no lo hiciste o dos días, vuelve a retomar, entonces vas contando cuántos días llevas orando. Tiene que ser solamente 21 días. También es muy importante que cuando tú ores, lo hagas de una manera sin tener que pensar en nada más. La oración puede durar un minuto, cinco minutos, como media hora o una hora. Va a depender de la persona. Pero, ¿cuál es la oración efectiva y poderosa? Cuando tú te desprendes de lo que tienes que ir a hacer afuera de casa o en la casa, cuando te desconectas del mundo y dejas cinco minutos de excelencia para estar en su presencia. Cuando dejas esos cinco minutos para estar adorando o escuchando lo que Él te va a revelar. Incluso muchas personas a veces dicen, oré, pero Dios no me contestó. O, ¿cómo voy a recibir una oración si Dios nunca me habla? Bueno, estamos totalmente equivocados porque Dios siempre nos está hablando. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos diferentes canales con los cuales nosotros escuchamos la voz de Dios. Y muchas veces Dios nos habla simplemente cuando su presencia está enfrente de nosotros o cuando su presencia se deja sentir en nuestro cuerpo. Él ya te está entregando una información que puede ser su amor, puede ser el recordarte que tú ya estás perdonado, el recordarte que te ama, el recordarte que Él te está entregando esa paz que estás sintiendo, el dejarse Él presentar ante ti, el poner su presencia ante ti, ya te está entregando una información importante. A veces nosotros creemos auditivamente, pero quizás tu canal más desarrollado es el kinestésico, que es el de la piel. O quizás estás más conectado con la audición, entonces claro, vas a escuchar una voz. Ahora, también recuerda que la glándula pineal también te va a mostrar imágenes, ahí también Dios te puede estar hablando. Por eso es importante que cuando tú entres en la oración, entres con una disposición, con disponibilidad de poder estar en conexión con Él, desconectándote de todo, no estar pendiente del celular, dejar el celular en silencio, toma todas las medidas antes de. Por ejemplo, hazlo en un momento que tú sepas que no te van a tocar el timbre de la casa o que no te van a tocar la puerta. Si sabes que alguien te va a llamar, decirme, ¿puedes llamar en media hora más? O sea, trata en lo posible de dejar todo preparado antes, porque una vez que nosotros ya estamos en la presencia de Dios, no queremos salir de ahí. Eso es lo más maravilloso de todo esto, que cuando uno ora y uno está en su presencia o empiezas a orar, por ti ya puede pasar una hora, cuando tú ya tienes el hábito, puede pasar una hora y para ti fue cinco minutos. Entonces, por eso es importante que cuando tú empiezas y vas iniciando este proceso de conectar con Dios a través de la oración, no te exijas media hora. Si no has orado, por ejemplo, hace mucho tiempo, simplemente toma cinco minutos de tu vida, cinco minutos diario por 21 días. Y ese hábito se va a ir formando en ti y lo vas a ir aumentando a medida que sientas su presencia. Y que también recuerda que Él deja muchas veces su aroma, su perfume, y empezamos a sentir un aroma. O simplemente estás orando, estás ahí en su presencia y llega una brisa en tu rostro, como un soplo. Y ese soplo que Dios entrega, que es real, que existe y que muchas personas lo hemos vivido, también es estar en su presencia. Recuerda que el día que nuestro corazón esté con más júbilo, con más devoción, más conectado con Él, es el día en que Él te va a entregar la oración, la cual va a ser tuya, es única. Yo te aconsejo que cuando ya la tengas, hagas un cuadrito, lo pongas así como algo sagrado, porque esa va a ser tu oración. Es la oración única que todas las personas que hagan esta sanidad lo van a recibir como regalo de parte de Dios. Sé que muchas personas pueden decir, tarot, qué tiene que ver con Dios, sobre todo a las personas que son nuevas en el canal. Bueno, Dios nos ha demostrado en estos cuatro años que el tarot no es nada de lo que se dice como por el pasillo por ahí, de que viene del diablo y todo eso. No. ¿Por qué hago este comentario? Porque no me gustaría ser tropiezo de nadie para que conectes con Dios. El tarot no viene del diablo. El tarot solamente es el reflejo de lo que se vivió en una época, de lo que vivía el ser humano y de los caminos de la vida del ser humano que quedó plasmado como imagen en cartas. Antiguamente era como jugar un poco a la adivinación y todo eso, quizás por eso quedó tan marcado bíblicamente. Pero las personas que tomamos en serio lo que es el tarot y la canalización de tomar un tarot y que te llegue información de parte de Dios, somos las personas que realmente trabajamos seriamente en esto, que nos apasionamos y que nos gusta y que amamos lo que hacemos. Entonces quiero informarte de eso, sobre todo si eres nuevo en el canal, para que no te vayas a perder esta sanidad en caso que lo quieras hacer. Ahora bien, si tú dices yo lo hago por mi parte, yo oro a Dios y todo eso, lo puedes hacer por tu parte también. Esto es una invitación libremente. Recordarte también que si por ejemplo es tu esposa o tu esposo que tiene un enemigo pero está afectando tu casa, tu familia, tus hijos, puedes hacer la oración por tu esposa o tu esposo. Puedes hacerle comentario y si él dice prefiero que lo hagas tú porque como que yo no me gusta orar. Siempre el hombre a veces es un poco más como lejano a eso. Pero también debo reconocer que el canal tiene muchos varones, como dijo Dios en el evento de España, buen varón. Hay muchos varones del canal que se han acercado a Dios y que han elevado su fe gracias a las sanidades que Dios ha hecho o canalizaciones a través de su signo. Así que también quiero honrar a todos los hombres que se han acercado a Dios a través del canal. Así es que eso para mí es una gran bendición de que hayas podido conectar con Dios. De verdad es una felicidad inmensa que tengo en mi corazón porque muchos matrimonios también se han restituido. Y si en algún momento, bueno, las cosas no se pudieron dar, lo importante es que tengas aquí en tu corazón a Dios. Es el único, es el único que restituye todo el dolor que podamos llevar por dentro. Quiero decirte también que la oración es muy poderosa. La oración calma el alma y calma también la tormenta que lleva nuestro hermano en su corazón. Como lo dice la oración del libro, el espejismo de la luz en la tierra. Quiero, para finalizar este video, quiero leerte la oración del libro para que entres y te lleves desde ya toda la fe puesta en tu corazón. Enviarte desde aquí, desde esta pantalla, toda la energía positiva. Porque si tú logras calmar la tormenta de tu hermano, tú ni te imaginas lo que se va a desencadenar en tu vida. Y cómo los cielos se abren. La reconciliación de dos corazones que estuvieron atormentados por mucho tiempo. Las almas que muchas veces pelean y pelean y pelean y no llegan a reconciliarse y que pierden tiempo por falta de entendimiento. Por no reconocer, sabes que tenías razón, sabes que ya no perdamos más el tiempo, lleguemos a un acuerdo, hagamos las cosas bien. Cuando hay falta de comunicación, cuando hay falta de entendimiento. Por no tener a Dios en el corazón, si eso es todo. Porque como Dios bien dijo, si esa persona que se levantó en tu contra me conociera, nunca se hubiese levantado en tu contra. Porque los que tenemos a Dios en el corazón sabemos que hay un límite. Sabemos que no podemos herir a otro hermano porque él también es hijo de Dios. Se puede estar equivocando, puede que tenga un pensamiento muy distinto al mío, pero no me da derecho a hacerle daño. Entonces hay ciertos límites también donde Dios te dice prudencia, no puedes pasar ese límite. Y recuerda que yo te entrego amor, no te estoy entregando amor para que tú lleves desamor o desgracia a la vida de tu hermano. Por eso esta oración, perdón, esta sanidad es muy poderosa. Porque muchas veces nosotros hacemos rituales para iniciar el 2023 o el año que viene, hacemos muchas cosas. Pero nada podemos hacer sin fe. Eso en primer lugar, toda sanidad y toda oración sin fe es una oración muerta. Nosotros podemos estar orando la oración del libro, repitiéndola, pero una repetir no es lo mismo que orar. Cuando tú te arrodillas y oras a Dios con tus palabras, cuando empiezas a hablar con Él, empiezas a llorar, empiezas a sentir su presencia, ya cambia todo, cambia tu lenguaje, cambia tu vida, cambia tu casa, renovación de todo. Dios restituye todo lo viejo, todo lo que te hace mal, todos los malos recuerdos. Él te puede ayudar a entender un duelo. Todos nosotros hemos pasado por duelos de familiares. Entonces Dios te ayuda también a entender que ese dolor en Él es totalmente distinto cuando tú estás en un proceso a solas. Si tienes un padre que Él te dice y te reconoce como hijo, ¿por qué caminar solo por este mundo? Si tienes un padre que es un padre danivoso, es un padre que nos llena de amor todos los días, no es necesario hacerle el mal a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Y de verdad que Dios bendiga a todos los enemigos que se han levantado en tu contra. Y si tú en algún momento te levantaste en contra de tu hermano, esta sanidad también te va a ayudar a recapacitar aquello. Y también puede ser que esa persona que vaya a pedir perdón seas tú. Muchas veces Dios nos hace citas. Muchas veces Dios nos invita a ir a un lugar para sanar con nuestro hermano. Voy a finalizar este video entregándote la oración del libro El Espejismo de la Luz en la Tierra. Recuerda que el libro está disponible en Amazon.com. Vamos entonces con la oración. Dice así. Padre bendito, hoy vengo a ti a contemplar tu mar de amor por mí, para no olvidar el inmenso amor que me guardas. Hoy busco en mi ventana tu mirada y logro sentir en la brisa de la mañana y en aquella garúa que tú ya me esperabas. Contemplo lo alto en mi interior y sé que estás ahí. Contemplo en la oscuridad que viví y sigo confirmando que tú estás en mí. Es cierto que he salido del calvario, porque tu soplo de amor por la mañana me recordaba tu amor por mí. Y es ese amor tan grande lo que me llevó a encontrar tu rostro en cada mañana. No me doy cuenta de aquello hasta que digo estas palabras. Doy mis mejores ofrendas en cada encuentro que tenemos y sé que multiplicarás todo aquello que te ofrezco. Enséñame a ser cada día un mejor hermano y un ser humano mejor. Esa será mi mayor prueba de agradecimiento hacia ti. Calma la tormenta, mi Dios, tanto la que está en mi corazón como aquella que lleva a mi hermano en el suyo, para así poder vivir en hermandad. Recibo en mis manos tus alimentos, tu palabra y pan de vida. Enséñame, oh Dios, a multiplicar todo aquello que recibo y compartirlo con mis hermanos. Entender que soy tu hijo, tu hija y que soy amado, amada por ti. Acostumbraré a dormir en paz, para así poder escuchar sin interferencias tu voz. Que tu palabra sea mi alimento diario, con el cual jamás padeceré hambre alguna. Despierta y activa en mí todos los talentos y dones para hacer crecer esta tierra y hacer florecer aún más tu creación. Entrégame, Dios Padre, cada día tu aliento de vida, para permanecer firme ante toda prueba y adversidad. Ayúdame y recuérdame siempre que soy tu hijo amado y que jamás estarás enojado. Recuérdame siempre que las puertas están abiertas para mí, siempre. Recuérdame siempre que soy la niña de tus ojos y que mis logros son tus logros, que amas lo que amo y que me has dado vida para tener un encuentro lleno de amor. Recuérdame siempre que, cuando camina en soledad, puedo pedir tu ayuda y ahí estarás. Recuérdame siempre que, cuando esté confundido, tú me darás palabra de vida y volveré a encontrarme. Recuérdame que fui creado para llevar tu luz y de esa luz fui creado lleno de amor. Recuérdame siempre que, cuando alguien me diga, no te amo, o viva del dolor o soledad, recuérdame el amor que sientes por mí. Sé que amas nuestros encuentros y que me amas de verdad. Para las personas que no tienen el libro, después de esta oración dice así. Luego de esta oración, deja en tu altar o mesa un mensaje a Jesús y sabrá que has dejado un mensaje para Él. Y a los pocos días, Él te responderá. En una pequeña mesa, coloca un paño blanco que la cubra. Coloca tus manos ahí y sentirás su presencia. No necesitas más que eso. Esto a modo de consejo. Tú elegirás tu altar o lugar de encuentro. Pero si no sabías cómo empezar, esta es una buena manera. Ahí está, entonces, del libro lo que dijimos de la luz de la tierra. Iniciamos esta sanidad. Te doy la bienvenida. Sanidad desde ya. Agradecer a nuestro Padre poderoso, inmenso y lleno de amor. De verdad, los invito a sentir su presencia y su amor. Él jamás se va a reír de ti. Nunca te va a juzgar. Jamás. Porque entonces no sería válido la venida de Jesús cuando Él vino y cuando Él murió y resucitó. Por eso Él envió a su Hijo. Quiero también invitarte a que esa oración la hagas con excelencia. Que tu pieza esté ordenada, que tú estés también como conectado, dando lo mejor de ti. Porque Él siempre te va a dar en excelencia. Acostumbremos también a nuestro ser, a nuestro corazón, nuestras palabras, nuestra vida en general. Hacerlo con excelencia. Diciendo, haciendo y sabiendo que es Dios quien nos está mirando. Sabiendo que es Él quien ve lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Porque a Él no le podemos negar ni tampoco mentir. O sea, no podemos decirle, no, yo nunca he pensado así de nadie. Él sabe todo. Así es que coloquemos ahí todo lo que sentimos o pensamos y que sea una hermosa sanidad. Son 21 días. Recuerda que Dios te regala una oración exclusivamente para ti. Así es que, ah, dicen acá los ángeles que las personas que van a hacer la sanidad por otra persona, la oración que recibas es el regalo que tú le vas a hacer a esa persona diciendo, mira, yo hice la sanidad por ti y Dios te entregó esta oración. Se la puedes entregar como un pergamino, en un cuadrito bien bonito, todo lleno de amor y con excelencia. Excelencia. Recuerda que Dios da en excelencia la abundancia y siempre, siempre Él te va a poner en primer lugar. Si tú le buscas y si tú lo conoces, solamente te invito a que lo conozcas. El resto lo vives tú con Él. Eso ya es personal. Solamente te invito a que le des la oportunidad, que Él se manifieste en tu vida y que Él empiece a hacer los milagros y las sanidades que Él sabe hacer perfectamente y de manera maravillosa. Vas a tener mucha sanidad. Ya vas a ir viendo cómo Dios empieza a abrir puertas y cómo empieza a desencadenar todas esas ataduras que estaban en tu vida. Ya verás, empieza a vivir esta sanidad desde ahora. Cuando tú lo quieras iniciar, recuerda, 21 días, que estén muy, muy bien, que Dios les bendiga y bienvenida, sanidad, oración por tu enemigo, que va a dejar de ser tu enemigo una vez que tú hagas esta oración por 21 días. Que estén muy bien, un besito grande, los quiero mucho. Chao, chao.